Rebecca Jones reapareció luego de que videocine y la producción de Nada Que Ver organizara una premiere privada para la actriz y su círculo más íntimo. Sin embargo, después de que la famosa compartiera una serie de fotografías del evento, sus fans se mostraron muy preocupados por su extrema delgadeza, a lo que contestó pidiendo que no tengan lástima por ella pues está cada día más sana y más fuerte. Desde hace cuatro meses, trascendió que Jones había sido ingresada a terapia intensiva debido a los efectos de una deficiencia pulmonar que más tarde desencadenaría una neumonía. A lo largo de su estadía en el hospital, fueron muchas las versiones que rodearon a su enfermedad, pues si bien se dijo que se encontraba estable, cuando la actriz estuvo fuera de peligro, confió que había sido intubada. La gravedad de su condición la llevó a abandonar el proyecto que significaba su regreso a las telenovelas. Cabo, melodrama de José Alberto El Güero Castro, en la que la actriz intubada interpretaba uno de los papeles principales, sin embargo, tras una recuperación tardía, ella y sus representantes llegaron a la conclusión de que su salud era primero. Y aunque la actriz de 65 años asegura que cada vez está más restablecida, la extrema delgadez que aparenta ha llamado mucho la atención, por lo que en sus redes sociales son muchos los comentarios en los que se le pregunta a Jones sobre las consecuencias que padece y aunque ella no ha mostrado ningún disgusto, sí ha destacado que no le gusta que sientan lástima por ella, sobre todo porque no hay motivos. De esa manera, la Jones, como se hace llamar a sí misma, destacó que se encuentra en un gran momento, pues está disfrutando de cada instante que le regala la vida, ya que no solo vive un proceso de recuperación y fortalecimiento, a través del cual se ha acercado a otras formas de medicina, sino que aprecia los instantes que vive día a día, por lo que demostró que mantiene un pensamiento muy positivo ante todas las adversidades.